Se han presentado en la Diputación Provincial de Albacete los dos últimos libros editados por el Instituto de Estudios Albacetenses, Castilla y Albacete, y con textos cerámicos del siglo VIII en el Tolmo de Minateda. Gracias, como tras muchas publicaciones, unas 12 anuales, a la labor editora de la Diputación Provincial. El Instituto tiene cinco premios y uno de ellos es el de Arqueología, que lleva el nombre de una de las figuras más insignes de la arqueología de Albacete, que es don Joaquín Sánchez Quemere. Y el otro es José Luis Simón, que también en numerosas ocasiones ha optado también a ayudas a la investigación. Un almanceño que ha hecho lo que en algún medio de comunicación de forma muy certera ha denominado la Biblia de los Castillos. Tanto uno como otro se han hecho edición digital y en algunos casos se han hecho también un número reducido de ejemplares en papel. Cuando hace 30 años comenzó con su investigación José Luis Simón, ni en Castilla-La Mancha conocían la historia de la provincia de Albacete. Había, por lo tanto, un panorama muy desigual. Había un panorama muy desigual del conocimiento de la historia de Albacete con respecto no solamente a otro sitio de la península ibérica o del Estado español, sino de la propia Castilla-La Mancha. Es decir, comparado con la historia de Toledo, comparado con la historia de Cuenca, Albacete parecía que no tenía historia. Cosa que en principio me revelaba y en segundo lugar se ha demostrado con el paso del tiempo que es completamente incierto. Y había temas como este de los castillos que todo el mundo lo daba por obvio. Son unos edificios que vemos todos los días cuando cruzamos nuestras carreteras y nuestros caminos de la provincia. Pero verdaderamente, ¿qué había pasado allí? ¿Cómo se habían configurado? ¿Qué historias había detrás de ellos? Pues no se había abordado nunca. El Tolmo de Minatera es un yacimiento único no solo en la provincia de Albacete, también en el sureste de España. Y en lo que se quiere reflejar en su obra. Y del que trata el libro que han editado sobre las cerámicas que van de la transición del mundo tardoantiguo a la época alto medieval. Que es sobre todo donde se centra la investigación del Tolmo de Minatera. Un yacimiento único, no solamente en la provincia de Albacete, sino en todo el sureste. Muy bonito, al que yo invito a que todo el mundo vaya y lo conozca. Y detrás de este trabajo hay no solamente un trabajo personal, sino un trabajo de un equipo. Por esto, tanto un libro como el otro quieren dar a conocer al público en general, no solo su valor histórico, sino que se integren dentro de las distintas comarcas.